Bien buenas a todos, soy María y os traigo la siguiente parte de la demo de Pokémon Sol y Luna Y bueno, el episodio, la parte anterior, la acabé sufriendo porque estaba todo el rato levantada Pero ya he encontrado la parte, la parte, la forma para poder hacerlo sentadita Así que bueno, y vamos a empezar y eso que ya no voy a mover tanto la Nintendo porque ya he encontrado la manera A ver, ¿te mueves? Ah vale, es que es con el joystick Eh, se voy a encontrar la manera para grabarlo bastante mejor Igualmente supongo que la moveré una pica, pero bueno que nadie menos A ver, tú, tú ¿Cuánto es poco más puedas llegar a donde te propongas? ¿Y cuando más fuerte sea más lejos llegarás? Pues sí Ah, aún así me es difícil mover muñeco, pero bueno Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Soy una becaria de... en prácticas El jefe se ha ido a recorrer el mundo en busca de las... de los ingredientes más exquisitos Yo creo que estará de vuelta dentro de un mes, más o menos Mmm, a mí que me importa Dime, que me quiero sentar Supongo que nos podremos sentar más adelante Eh, esto no dice nada Vale, eh, efemera joy está ahí, vale Hombre, esto que me dice Aquí cualquiera puede traer a sus Pokémon para que se recuperen No me digas Disculpa las molestias, pero estamos cerrados hasta que nos llegue el género Pues vale Y esto es como... Un... un extintón, ¿no? Parece Bueno Vamos a hablar con la efemera joy Ah, hola Bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que lo... ¿Quieres que tú... ¿Quieres que tu Pokémon descanse y se recupere por completo? Di... Vale, dame unos segundos Por fuck Vale Ah, vale Vale Wow Fiesta Madre mía O sea, se ha puesto el Pokémon en plan... Vale O sea, que en vez de ahí vídeos de música Que... Pues sabéis que cuando ponen la música Pues se pone una imagen... Una imagen a veces haciendo así... Eh... Zoom Y pues en plan... ¡Oh, fiesta! Bueno Tu Pokémon ha recobrado... Ha recobrado toda su energía Espera... Esperamos volver a verte A ver María, ¿aprenderás a... A leer algún día? A ver Si no te hice algo más Bueno Vale Pues ya no hay nada más que me estique aquí Vamos a salir Vale Y voy a intentar No hablas tan cerca de la cámara Porque... Eh... Se me escucha muy fuerte la voz Eh, Tilo ¿Quieres de un nuevo amiguito? Anda, profesor Cajú... Cacu... Cucuy No me voy a prender el nombre, eh Se llama San Acabo de mudarse aquí, ¿sabes? Desde Canto, nada menos Del otro lado del charco Vaya Eso está muy bien Ah Vaya Eso está muy bien Sí, señor Bueno No sé cómo hablar las voces Madre mía, Willy Que menos que presentarme entonces Soy el profesor Cucuy Encantado de conocerte, San Yo también El profesor se dedica a investigar los movimientos Pokémon, ¿sabes? Así es Dejo que me arreen ¿Qué me arreen? Dejo que me arreen para comprobar su poder Es el método pragmático ¿Eres mazoguita o qué? No, es brumita Eh, profesor Acabo de tener una idea genial ¿Por qué no entrenas, San? Tiros y sus cambios de tema Y... ¿Y eso que viene ahora? Tienes los nombres que son muy raros Es que acabamos de tener un encontronazo Con esos macarras de Teen School Vale, ya veo Sí, conviene estar preparados Por si vuelven a meterse con vosotros Te propongo una cosa, San ¿Quieres afrontar una prueba para hacerte más fuerte? Mmm Una prueba Las pruebas son una antigua costumbre Muy arraigada en la región de Lola Todos los niños y niñas Pfff, María, vocaliza Todos los niños y niñas Las llevan a cabo para reforzar su habilidad Como entrenadoras Y estrechar lazos con sus Pokémon Cuando te sientas preparado Para afrontar el reto Dirígete a la colina A la colina de Kilate Vale Hola, ¿qué hace ya? ¡A Lola! ¡A Lola, ¿qué hace? ¡Uh! Vale Pídele al señor de la camisa azul Que te acompañe Tú eres ninja y tú Lo superaré sin problemas ¡Ánimo, San! Cuando termines Te sigo enseñando la ciudad Pues vale No sé leer Me va a pasar esto siempre Bueno Al menos Manegra Va a encontrar una buena forma Para grabar ¡Qué chulo! ¡Wow! ¿Eh? Está ahí El L-li-li-li-tiro ¡Ánimo, San! Cuando termines Te sigo enseñando la ciudad Vale Vale, tú Tú ¿Qué? ¿Quieres ir a la colina De Kilate? En fin Muy bien Deja que te muestre el camino Vale ¡Wow! Me encanta ese efecto Como de ola Hostia, que chulo ¿Quieres regresar a la ciudad? Aún no Bueno, cuando quieras Salvar, avísame Vale No tengo Pokémon Así que no podré Capturar nada Vale No puedo subir Ah, esto será Cuando monte En algún Pokémon A ver si sale En algún Pokémon Ah, vale Cuando eso se la lleva alta Puede salirte Un Pokémon salvaje En cualquier momento Como tú eres un entrenador Pokémon Y tienes a tu Greninja contigo Podrás detenerte Sin... Defenderte Sin mayor problema No sé Ahora bien Si prefieres evitar enfrentamientos Basta con intentar Sortear las zonas de hierba Alta si se puede Te espero en la colina De Kilate Nunca me voy a aprender ese nombre Nos vemos Sabéis que Aunque ahora estáis viendo La pantalla un poco borrosa Borrosa Yo, María Aprende a hablar Que estáis viendo La pantalla un poco borrosa Pero Cuando me compre Mi New 3DS XL Pues la veréis Supongo que la veréis mejor Porque la pantalla Va a ser como Casi el doble grande Que esto Así que No tendremos Tanto problema A ver Oh, primer Pokémon De la ruta De Alola Pikipex seguro Pikachu Oh, bueno Es que creo que se lo han puesto a posta Voy a hacer así A ver si así enfoca La cámara Voy a darle Wow Se ha visto mejor, eh ¿Eh? ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado? Vale Eh No tengo Uy No No tengo ¿Por qué? ¿Por qué? Jope ¿De verdad saldrá en Pikachu aquí? No sé yo, eh Eh Voy a usar Bajo un brío Para no Luego sale Shuriken De agua Porque eso lo habréis visto En todos los vídeos Wow Muerto Oh, electricidad estática Qué mala suerte Pika Que chula la música Pues, pero No sé No sé si Madre mía Cada paso que doy Me aparece un Pokémon A ver Que me selecta Pika Pika Oh, sí Qué chulo Ahora sí Usa Shuriken De agua A ver Está Está a bastante nivel Pero eso es normal Porque la demo ¿Está paralizado? Ah, vale No Vale Bueno, sí Lo bueno Lo bueno que se haya paralizado Es que por ahí Ve cuando pone A la izquierda Eso que se ha paralizado A ver Enfoca usted Enfocas O no enfocas Es que me he dado cuenta Que si pongo el boli Por aquí El boli La pista Enfoca más A esta pantalla Vale Vamos para allá Sin correr Vale Tú quieras Hay muchos Pokémon De tipo dragón Donde tiene en lugar La prueba del Kukui Pero se esconden Así que tendrás que buscar bien Si quieres verlo Uha Suicidemos No, no podemos Vamos aquí Para que nos salgan Los menos Pokémon posibles Aquí nos Vale ¿Habrá vallas En este juego? Es que Supongo que sí Pero ¿Dónde estarán? A ver tú ¿Un combate? Cuando te han entrenadoras Cruzan la mirada Es un combate Comienza el combate Ah Pues no creía Ah, vale Oh, qué bonito Ese niño Vale Eh, me creí que iba a combatir ¿Ya está? ¿Ya no me dicen nada más? No me digas que ha enfocado A ver, me creí que iba Hace otra de las cinemáticas A ver, por aquí No hay nada Vamos allá Vale, vamos A ver si es verdad Lo que dicen De que si no corres No te dicen No Es mentira Cochina Eh, oye Si llevas un Pokémon Hay que echar a un combate Vale Oh, la música Qué chulo Ah, vale No, no lo he dicho bien El joven Miki Oh, qué bonito Shuriken de agua Para tu face Adelante El Greninja Solo tiene un Pokémon Así que de momento No podremos usar La vida de Greninja Ya sé que no es bueno Usarlo cuando esté paralizado Pero bueno Supongo que luego Nos curarán Vale No se ha paralizado Ninguna vez De un gol Pero tiene que No Vale Que humedad Ataque el Shuriken De agua, ¿no? ¿Cuánto llevo? Vale Casi 10 minutos Vale Vamos a ir un poco más rápido Porque si no Se me hace las 20 minutos Y no me ha avanzado nada He perdido Pero me lo he pasado bien O es al revés Ay, qué cara he puesto Que no sé si tendrá 4 o 5 partes Esta miniserie de la demo Porque lo quiero investigar Todo Cabo a rabo Es decir Que no No quiero perderme Nada No me diga No me diga esto No pasa nada No pasa nada Porque ya hemos combatido Uy, será No, me creí que era Un executor de la luna La esta Esta palmera ¿No? Sí, palmera sigue Oh, una cueva Colina de kilate Un Pikachu Aquí está Sam Voy a explicarte En qué consiste la prueba En la colina de kilate Se pueden encontrar Unos Pokémon Llamados Yagmo 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 Creo que se dice En total Hay 4 ejemplares Timo Que mano más rara tiene Para superar mi prueba Tendréis que lograr Que lograr Hacerles fotografías A los 4 En plan Pokémon ¿Cómo se dice? Es joven Voy a sacar fotos Cuando anotas La presencia De un Pokémon Vale Que guapo Y te voy a prestar A mi Pikachu No tiene nada Que envidiarle A tu Greninja Y si unís fuerzas La prueba será Casar y cantar Es que la han cambiado Todo eh Aunque Hasta el ritmo De la canción De cuando consiga un Pokémon Vale Te recomiendo Que empieces Buscando un Yagmo Tiene que haber Uno escondido Por aquí cerca Vale Mira Como tal Vamos a ver la Nintendo Para echarle la foto Mira que cuento Que comience la prueba Vale ¿Nos saldrá Pokémon salvaje En esta cueva? A ver Busca un Yagmo Y sácalo una foto Ah Es que no podéis Para allá ¿No? No Bueno Pues vamos Hacia el agujerito Ese Noto La presencia De un Pokémon ¿Quieres encender El Pokévisor? Sí Hola Está roto ¿No está ahí? Puedes cambiar El ángulo de la cámara Con el botón deslizante Ah vale Prueba a observar El mundo Desde distintas perspectivas Puse el botón R En el momento justo Para capturar La mejor Instantánea Puedes sacar Hasta seis fotos Por carrete Por una carrete Mierda A ver Uy Espérate ¿Qué es esto? Bueno ¿No puedo hacer zoom? Bueno ¿En serio No puedo hacer zoom? Yo quiero hacer zoom Me ha dicho Que puse el botón R Se ha asustado Y se Se ha avanzado Sobre ti Ah Pues muy bien Da igual No entiendo esto Tío Qué bonito Yajmosa Le baja Y te corta el paso Adelante Cronilla Mi amor Pues tipo dragón Lucha Así que Golpa aérea No te paralizas Porfa Bien Quiere ninja Con las hacks No lo mata Obviamente Porque tipo dragón También Placa Que guay Que pupa Me va a hacer Guay Que pupita Mama Golpa aérea No más Me encanta la música Que yo no puedo creer Que estés jugando esto ¿Eh? Golpe crítico Cuando no hacía falta Muy bien Eh muy bien Has conseguido sacar Tu primera foto Ay perdona Había olvidado comentarte Un pequeño detalle Los chasmos son Un poco Son un poco Ariscos Y valoran su privacidad ¿Sabes? Si te pones a sacarle fotos Es posible que no les haga Demasiada gracia Y se abalance sobre ti Encima son de tipo dragón Así que son algo Durillos de pelear O para pelear No le digo bien Porque estás mirando El tiempo a la cámara Pero Eh Tienes a tu gran niña Y a mi Pikachu Nada de lo que preocuparte Bueno Te quedan 3 más Para superar la prueba Ahora A sacar fotos Vale En serio Me estás haciendo Perdar el tiempo A ver Has perdido el rastro Ah vale Ahora habrá que ir por aquí Ahí le doy un agujerito Notas la presencia De un Pokémon ¿Y no puedo ir para acá? Sí, sí puedo A ver ¿Qué más hay por aquí? Parece infinito La verdad Pero bueno Oh Vamos a suicidarnos No podemos suicidarnos No ojo Ah Esta es como la salida Bueno Supongo que luego saldremos ¿No? Seguro que aún pueda sacar Alguna foto más Ah vale No deja salir Bueno Yo pues acaso Luego no me dejan ir No hay prueba A entrar Así que Tampoco me van a hacer nada Ah no Era por aquí ¿No? Sí Ay Que me lo pasaba Noto la presencia De un Pokémon Sí Enciendo el Ese emisor ¿Cómo se llame? Pokerizor ¿Dónde? Ah vale Era la R Para echar la foto también Vale, vale Yagmo 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 se ha asustado Y se ha avanzado sobre ti Madre mía Cinco minutos Para que acabe el vídeo Y me falta otro Yagmo Madre mía Que creo que dijo otra vez No, no sé No sé No sé Shuriken de agua Mismo Ya que son varios golpes Me he paralizado ¿No? Bueno No pasa nada Placaje Demasiado que no Yaguras Pero es que Si voy a perder Demasiado el tiempo Vamos allá A ver Mientras va usando Shuriken de agua Voy a mirar una cosa No lo he matado Madre mía Tío Shuriken de agua Otra vez Vale Vale Ay me he paralizado Madre mía Tío Por golpe aéreo ¿Sabes? No sé Que estaba mirando A ver que le quedaba El vídeo De la primera parte Para subirse Porque lo estoy llegando Mientras se sube Queda una hora todavía Que me ponía como Dos horas y diez minutos De subida Cuando empecé a subirlo Y me cabento Es que me he dado cuenta Que el vídeo ocupa O sea Más de medio giga O sea Es normal Las pantallas Encima con mi cámara Que no sé por qué Ocupa mucho memoria Pero bueno Fotografía Dos Pokémon Seguro que Puedo sacar Una foto más Vale Pues Habrá algo más Por aquí Ah Mírala Nota una presencia De un Pokémon Vamos allá Miradme que voy a ser La última persona Del mundo En subir la demo Tío Yo quise A ver A la primera Es que soy una fotógrafa Profesional Hakamo Se avanzó sobre mí Esto va a ser más difícil Así que voy a tirar De golpe aéreo Yo creo que la miniatura Se va a quedar En plan Sacando una foto A esto No sé Yo me entiendo Es que estoy pensando Ya en el diseño De la miniatura Como me he paralizado Quería poner la miniatura El plano ese En el que salía Tan bonito Sam Pero Como tenía que sacarlo En HD Y todo eso Pues No puedo usar Porque no se ve Tan bien Se me ha paralizado Dos veces Eso Como en mi pantalla No salía tan bien Pues he tenido que Hacer capturar El video de Fola Y pues Creo que he usado Sí La de El entrenador Con Greninja A ver Greninja mi amor Greninja mi amor Vas a acertar ¿Verdad? 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 La hacks Greninja Ya te vale Que luego no te voy a usar En la partida Bueno eso Si Antonio No burra la demo Mira como la burra Al fin Bien Pero no la va a matar No mata a la otra No mata a este Vamos Ah y al final Sí he ido a por agua ¿Vale? Así que Tengo la agua Un poquitín mejor Pero tampoco Que la tenga su bello Madre mía Apenas me ha avanzado De la demo O sea ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos curado el Pokémon? Hemos avanzado en la ruta Y hemos hecho fotillos No sé Podríamos haber hecho Algo más Wow Que me sube de nivel A Greninja Sí He fotografiado Otras Pokémon ¡Hata! ¡Hata! ¿Vamos para allá? Vale No puedo Ah vale Perfecto Con mi Greninja paralizado Muy bien Mira Mira Se ya es con mi Greninja paralizado Oh Qué bonito Hostia Puede que sea esto La miniatura No sé yo No he dado la presencia En Pokémon ¿Quieres encender? Sí ¿En serio? Sí Creo que ya no me queda Carrete Qué bonito ¿Qué bonito ¿No? Bonito paisaje Oh ¿Eso qué? Ah vale Otro Eso Y el tío Y el tío sonriendo Hostia Qué grande Es como el jefe ¿No? O algo así El jefe de los hackers El dominante Tereta un combate Hostia Hostia Modo Super Saiyan Ah va Oh ya han pasado 20 minutos No Eh Greninja Amor mío Super eficaz Wow no me digas Eh No te parás Pues bueno Este vídeo va a durar Un poco más Pero que parece Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué ha hecho? Ah La velocidad ha aumentado Ha llamado un aliado Hostia Ah Jackmon Ah Oh Rockraft Mmm Ahora ¿Qué? Churiken de agua A él No te paralices Tenía que haber ido A curar ¿Me van a matar? ¿En serio? ¿Me van a matar? Bueno Si me matan No pasa nada Avanzo hasta este Mismo punto Y Y ya está Sigo En el siguiente episodio Wow No acerto Ya está Pero ya El otro me mata Tío En su forma Super Saiyan Me mata Uy Se ha visto un poco más cura Porque me ha apoyado Lo siento Oh La habilidad de Greninja Ahora le aumenta La estadística Bien Greninja De San Aguanta por favor Aguanta Aguanta Creo que viene siendo Hora del crítico ¿No? A ver si me viene La información Me creía que podía ser crítico Entonces eso era Tajo aéreo ¿No? Bueno Crítico No Ya está Me ha matado Ahora pero me queda Pikachu Hostia Pero Pikachu No 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 Cambiar Pecaa Pues bueno Es más eficaz Atizar Yo le doy Atizar La primera vez Puesto el Pikachu de primera Que sabía bien de que lo tenía Aligerar Se aumentaba la velocidad Bueno, pues para el siguiente episodio Voy a apurar Lo malo es que ahora viene en modo historia Que mala suerte tengo Atizar No sé si lo mata, eh Willy Morte cabeza ahora para que me haga crítico Vale Mátalo No, ya está He perdido, bueno, no pasa nada No pasa, o puede que sea Más Oh, con la férrea No me había dado cuenta que tenía con la férrea, tío Bueno, no va a ser más rápido Pero bueno, ya Pues nada Falla, no, no falla Bueno, adiós Madre mía Me queda un Pokémon Me he desconectado y se han ido ¿Qué? ¿Me he desconectado? What the fuck? Está en el centro Pokémon ahora Se han ido corriendo hacia un centro Pokémon Pero que soy cansado de tu vida Aquí de Pokémon No sufrir más años Ah Fue muy bien Primero vamos a devolver la energía al equipo Pokémon Casi 25 minutos Madre mía Bueno Chicos Tened que ir A curar, ¿vale? Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Un like por la paliza gitana que me han dado Y compartir el vídeo Como siempre Para que llegue mucha más gente Y agradeceros por todo lo que hemos estado creciendo Últimamente Gracias al vídeo de Grillo y Lugre Y nada más Pues nos vemos en el siguiente episodio de la demo Que seguramente sea ya el día 19 Espero que esto lo tenga el día 18 Pues seguramente a las 11 o 12 de la noche Pero bueno Espero que haya subido dos vídeos este día Y pues subir a otras dos partes El 19 Es que no tengo otra opción Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Like si os ha gustado Suscribiros para no perder ningún vídeo del canal Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!